Aunque no le parezca, todavía hemos terminado el mes de febrero y voy a realizar la plantación de los asparragos. Ahora como veis tengo las garras preparadas en el lugar que van a ocupar en la nueva plantación, pero previo a esta colocación de las garras, lo que he hecho ha sido preparar el terreno. Este terreno está ocupado previamente con abonado verde y lente cultivo de habas, que ya piqué y aporté al terreno hace un par de semanas aproximadamente. Ahora lo que he hecho ha sido mover ese terreno, prepararlo en profundidad, recordad sin voltear el suelo, además he añadido arena de río lavada, la típica de construcción, y he un par de carros aproximadamente y además también le he aportado un par de carros también de tierra vegetal para darle mayor fertilidad. También es de buen momento en la realización de las labores de preparación del terreno aportarle estiércol e incluso algún tipo de abono mineral para mejorar la fertilidad del terreno. Ya he nivelado el terreno, debajo de la superficie en la que se encuentran colocadas las garras, lo que tengo serán aproximadamente unos 10-15 centímetros, eso facilitará el desarrollo de esas raíces. Esto es una garra de espárrago, esto serían las raíces, raícillas de menor tamaño y desde este punto es de donde emergen esos brotes que van a ser lo que origine la parte aérea y que antes de que se origine esa parte aérea los vamos a recolectar lo que se denominan turiones y más comúnmente llamados espárragos. La garra debe ir colocada en esta posición, siempre con las yemas en la parte superior. Además, la forma o el sistema de colocarlo es a tres bolillos, a una separación aproximada de 30 centímetros entre garras de la misma línea y más o menos unos 30 ó 40 centímetros entre líneas diferentes. Es decir que este bancal va a tener una anchura de un metro y que tiene una longitud de dos y medio aproximadamente. Entonces, ya tenemos dispuestas las garras y lo que conviene ahora sería aportar la tierra que previamente hemos sacado del bancal y la vamos a echar de nuevo sobre las garras, para taparlas y que de ahí se origine el nuevo cultivo. La disposición entre bolillos para que ocupe mayor espacio del terreno y esté mejor aprovechado, no queden espacios muertos a los que le cueste llegar a las raíces. Es importante también evitar que se solapen unas garras con otras y también he utilizado las medidas más recomendadas por los diferentes autores. A mayor densidad, los turiones habrá, su número será mucho mayor pero también su tamaño será más pequeño. Así que si nos gustan los espárragos grandes, eliminamos garras y las ponemos a mayor distancia. Si nos gustan los espárragos más bien finitos y pequeñitos, pues aumentamos el número de plantas por unidad de superficie. Yo he colocado en total 11 garras. Lo que vamos a hacer a continuación será depositar unos 15 o 20 cm de tierra que previamente habíamos quitado del bancal y las vamos a depositar para tapar las garras. Ya tenemos todas las garras sujetas, ya de ahí no se van a mover, así que vamos a terminar de completar toda la tierra, a colocarla de nuevo en el bancal. Ya he terminado el trabajo, he aportado una capa de tierra sobre las garras de unos 15 cm. y ya el único paso que nos quedaría por realizar sería un riego de plantación. Aunque el tiempo está fresco, la tierra está fresca y según el parte meteorológico para los próximos días se avecinan lluvias, no viene mal realizar un aporte de agua. Aunque haya podido parecer que se ha depositado muchísima cantidad de tierra sobre las garras, tener en cuenta que la tierra está recién movida, está muy suelta, esponjosa y a medida que vaya pasando el tiempo esa tierra va a ir mermando y disminuyendo en altura al compactarse esa capa de tierra. Es conveniente si vemos que ha mermado mucho la capa de tierra que hemos depositado, volver a realizar un aporte una vez que comiencen a salir los turiones que van a dar lugar a esos esparragos y esparragueras que van a formar nuestro bancal dedicado a esparragos. Espero que con estas breves nociones y con este vídeo en el que os muestro como he realizado yo la plantación de mi nuevo bancal de esparragos, os sea más sencillo a vosotros realizar la plantación del vuestro. Un saludo y hasta el próximo vídeo.